Estamos en GLEO, Partido de Almirante Brown, Radio 26 de Julio, y hoy podemos decir que te augura las instalaciones. María, ¿cómo estás? Buenas noches para Ciudad 1. Muchísimas gracias a Ciudad 1, a todos los oyentes de este medio tan importante del Partido de Almirante Brown, de la Provincia de Buenos Aires y otras provincias que tiene nuestro querido país. Y hoy contento porque ha venido junto por el Chamamé y nos llenó de gozo poder estar con todos ustedes y pasando un momento muy grato. ¿Qué se siente tener oficinas nuevas? Y la verdad que muchísimas gracias. Agradecer primero a Dios por todo el apoyo que tiene a este medio, que es un medio de fusión, Radio 26 de Julio, que yo siempre digo que no soy un hombre de radio, la he recibido por el amor que uno tiene hacia el tradicionalismo para que siempre siga viva y, bueno, con el apoyo de todos los operadores que conforman la radio, he aprendido muchísimo y a quererla y respetarla sobre todas las cosas. Bueno, el traslado de Loncham a GLEO implica también una serie de gastos, pero también un ahorro importante, ¿no? El traslado de la radio de Loncham, donde fue su comienzo a, bueno, a Mirante Brona, acá a GLEO, la verdad que pensé que iba a ser algo sencillo, pero fue algo que también había que tener mucha delicadeza con todos los cables, cómo iba a funcionar la radio, la antena, los transmisores, muchas cosas que también uno fue aprendiendo a medida que se encontraba con adversidades, pero bueno, superándolas todas y seguir superando y cada vez dar gracias a Dios, vuelvo a repetir, y pedirle a él que nos ayude para que este medio sea grande como se merece. Norberto Flores, una de las voces que tiene junto por el Cepamé, uno de los pilares de este grupo tan importante. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bueno, muy contento de venir acá con los compañeros que andan por ahí. No sé, me parece que viene un poco de humo, están al lado de la parrilla allá, pero bueno, muy contento nosotros de poder participar y bueno, muy contento porque, muy contento por Ismael, ¿no? Porque él este año, el tiempo que nos conocimos se ha portado muy bien con nosotros y eso hay que decirlo, porque él nos ha llevado a tocar a varios lugares, bueno, y ahora nos ha traído a su radio, una hermosa radio, bueno, estamos muy contentos de agradecerle también por su amistad y por todo lo que hizo este año por el grupo, digamos, ¿no? Tanto para Ariel, para José, para Carlito, para Francisco. En nombre de Juntos por el Cepamé queremos agradecerle acá al amigo Ismael por el trato que tuvo con Juntos por el Cepamé, ¿no? Por el grupo. Te noto muy emocionado y me imagino que estás muy contento porque hoy Juntos por el Cepamé está saliendo más y se está conociendo muchísimo más, ¿no, Norberto? Y sí, ¿sabés lo que pasa? Que nosotros, gracias a Dios, tratamos de hacer las cosas con humildad, siempre humildes y bueno, y esto te lleva, como dijimos hoy con los muchachos, de conocer mucha gente, la música te lleva a conocer gente, gente como Ismael, como los chicos de los maileños que andan por ahí también y bueno, y el medio como ustedes, que mucho respaldo tenemos de Ciudad 1, hace años que ustedes nos vienen respaldando y eso hay que reconocerlo siempre, 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 Carmen Miniti, Alberto Fernández y acá en el campo, ¿no es cierto? La verdad, estamos muy contentos de estar acá, en este lugar hermoso, en la casa de Ismael, bueno, así que, ¿qué te puedo decir? Re contentos todos los muchachos, ellos me hacen hablar a mí, me ponen acá y me están mirando de allá atrás y me están haciendo, no, no, pero estamos muy contentos de poder disfrutar este momento tan lindo. Por ahí andame. Ismael es como un homenaje para el grupo. Y sí, la verdad que muy contento, uno aprendí a querer, junto con el chamamé, a ser amigo de ellos y ellos también me consideran amigo de ellos y bueno, eso, mucha responsabilidad también detrás de una amistad y una responsabilidad de mantener la palabra y cuando es sí es sí, cuando no es no y bueno, agradecer, agradecer también al intendente Mariano Cascallare que nos permite fomentar y seguir creciendo en el tradicionalismo acá en el partido de Almirante Brown, así que muy agradecido por todos los espacios que nos da para poder seguir haciendo lo que nos gusta y transmitir, que eso se trata del tradicionalismo, trascender, transmitir todo lo que fue y que es parte de nuestra historia. Vos seguís siendo director de tradicionalismo de Almirante Brown. Yo soy coordinador de centros tradicionalistas del partido de Almirante Brown, estoy a cargo de los ballet del distrito también y lo hago con mucha pasión, mucha dedicación, agradecer sobre todo a Dios por el esfuerzo que nos da y por las amistades y por la gente buena que me rodea, agradecer a mi familia, a mi hermano y todos los que apoyan el tradicionalismo. ¿Y tenés tiempo todavía para hacer tierra de jinete? Sí, me queda un puchito para hacer tierra de jinete junto con un gran equipo. ¿De tener el caso? Sí, la verdad que a veces uno piensa, no sé cómo hago, ¿no? Pero bueno, agradecer por la salud, uno pide salud y bueno, vuelvo a repetir, agradecer a las autoridades por el espacio que da la central tradicionalismo, lo que nos queda es trabajar para que podamos difundir lo nuestro. ¿Qué te falta en el radio? ¿Como para que despegue definitivamente la provincia? Y que venga Ciudad 1. ¡No! Tomá, te lo dijo. Que el centro te tiró. Contestá, Rodríguez, contestá ahora, a ver. Ahora sos el entrevistado, contéstale. Estamos ahí, estamos ahí. Estamos ahí del lugar. Bueno. Creo que tarde o temprano vamos a hacer alguna producción. Tenemos que hacer. Bueno, agradecer a todos los programas, que son más de 30 programas que tiene la radio de corazón, sinceramente, porque sin ellos uno no pudiera sostener todo esto. Es fuente de trabajo para muchas familias. Y bueno, con toda la responsabilidad que uno conlleva todas estas cosas, agradecer. Ser un agradecido de la vida, agradecido de toda la gente buena. Y bueno, y aquellos que tienen una manera de pensar distinto, aprender, razonar también, porque uno no es dueño de toda la verdad, ¿no? Así que... Ahí está. Norber, para finalizar lo que vos quieras decir. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con Ismael. Y bueno, nosotros agradecidos y... ¿Y qué te podemos decir, Ismael? Que, bueno, muchas gracias por todo. Bueno, a la gente de cultura, porque si bien nosotros estamos vos con los valés, nosotros con el grupo y bueno, y la gente de cultura, yo soy empleado municipal, y bueno, agradecerle también como vos dijiste al intendente, a toda la gente que hace cultura, que no hay mucho trabajo ahora, pero siempre se acuerdan de nosotros y está bueno eso. Entonces, que nos tengan en cuenta. Y que nosotros somos un grupo de Almirante Brón, que siempre, que siempre, de donde vamos, siempre decimos que somos de Bursaco y Bursaco pertenece a Almirante Brón. Y hacemos el chamamé con mucho respeto, como les dije hoy. Así que, de allá, muchas gracias. Muchas gracias, Ismael, por recibirnos acá en tu radio. Felicitaciones de todo el grupo. Y bueno, muchas gracias Ciudad Uno y a toda la audiencia. Yo les voy a tirar un centro cada uno. Norberto, si yo quiero contratar a Juntos por el Chamamé, ¿a dónde puedo ir? Sí, sí. Bueno, tenemos mi número de teléfono que sería... Despacito, 15... Yo ya soy bastante conocido, de todo el mundo. 15, 35, 7, 4, 9, 4, 0, 3. Y bueno, después está el número de Ariel, que después lo vamos a pasar. 11, 54, 0, 4, 8, 2, 2, 2, 2, 2. Ahí está. Y si alguien se quiere comunicar a la radio, 26 de julio, me marca al 0, 2, 2, 4. 43, 47, 26. O por medio del WhatsApp, al 11, 36, 96, 59, 95. ¿Estás listo? Sí, la verdad que sí. Agradecer a todos. Uno va aprendiendo sobre todas estas cosas. Y dejar un mensajito, pequeño mensajito. No se puede querer lo que no se conoce, mucho menos amar lo que se ignora. Nosotros los tradicionalistas, junto por el Chamamé también, Ciudad Uno, que siempre está en todas las fiestas tradicionalistas, fomentan todos los que son nuestros usos y costumbres. Un momento de argentinidad que tanto nos merecemos y viva la patria. Y si quieren comunicarse con Ciudad Uno, 4, 2, 14, 0, 9, 8, 7. Se lo sabe todo, ¿no? Sí, sí. Chau.